Frenadeso Noticias Y que estuvo en manos de la policía hasta la noche de ayer Todo el mundo estuvo preocupado por la suerte de él Al igual de todos los desaparecidos Porque la policía no daba razones de ellos Desde el momento de su arresto A pesar de que se hicieron esfuerzos en los hospitales Distintos centros de cuarteles En todos los lugares donde se indagó Se negaba la presencia del compañero Isaac González Como la de todos los compañeros noves que cayeron junto con él Él nos va a narrar lo que ocurrió desde el momento de su arresto Y la condición, el trato que se les dio dentro de los cuarteles Compañero Isaac Bueno, primeramente quiero narrarle que Cuando, en el momento de mi detención Fui arrestado de manera violenta Y ventajosa Que no decir cobardemente Tratándose a golpes con la vara policial Y patadas Aparte de que me tiraron al suelo Me pusieron un pie, la bota en la cabeza Y me tiraron gas pimienta ¿Esa lección que usted tiene fue propinada por la policía? Sí, exactamente Naturalmente fue un golpe con la vara policial En la boca presenta también usted moretones Eso es de perdigones Perdigones Ya También se le partió en las costillas Sí Un golpe en esta parte de la costilla Isaac, ¿algunas otras lesiones tiene? Me dijiste que tiene un perdigonazo A ver si nos enseña la cámara En los brazos también La última vez que te vieron Te vieron precisamente herido de perdigones Y esa era una de las razones por las cuales Los compañeros de Sunda estaban preocupados Aquí en la provincia de Chiriquí De la suerte de nuestro compañero Isaac González Sí, pero los perdigones también me tiraron de la boca Compañero Isaac, tenemos entendido que Se le realizaron exámenes en el hospital Y que los documentos y la radiografía ahora No se los quieren dar Que dicen que están extraviados Sí El teniente encargado Me dijo que esos documentos míos Se habían extraviado Porque como había mucho papeleo Y se habían extraviado Y que lo que tenía que hacer era ir al regional Y nuevamente ir a evaluación Y que me dieran nuevos documentos Procederá usted con una demanda por el trato recibido Claro que sí Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Liberación, liberación Liberación, liberación, liberación